Me enseñaste papá El valor de la vida Me enseñaste a luchar Por lo que yo más quería Te quiero agradecer El amor que me diste Y yo sé muy bien Lo mucho que sufriste Y te quiero explicar Que te amo papá Me alcanza la vida Para agradecerte El amor que me das Te quiero explicar Que te amo papá Y que pase lo que pase A tu lado voy a estar Papá Te quiero agradecer Por las cosas sencillas Ese tiempo de a dos Y tus tiernas caricias Y te quiero explicar Y te quiero explicar Que te amo papá Y que te amo papá Y a tu lego